Hola, abogada. Una pregunta. ¿Un permiso de trabajo se puede renovar? En general, sí. Depende en qué está basado el permiso de trabajo. Pero normalmente, un permiso de trabajo viene con otro tipo de caso. Por ejemplo, DPS, una VAWA, visa U, asilo. Y mientras el caso principal está pendiente, normalmente se puede seguir renovando el permiso de trabajo. Entonces, lo más probable es que sí. Yo no sé en qué está basado su permiso de trabajo, pero lo más probable es que sí se puede renovar mientras el caso está pendiente o si gana el caso principal. Y cuando uno gana la residencia, por ejemplo, ya no se tiene que renovar el permiso de trabajo porque la residencia da autorización de trabajar o permiso de trabajar sin tener un permiso de trabajo. como no se necesita los dos. ¡Adiós!